Muchas, 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 muchas gracias. Ah, tengo un fan con los locos acá, a ver. El Paisa. Gracias, mi amor. Qué buena onda, no llego. La supercama no vuela. No soy Mr. Múscula. A ver, para... A ver. Me tomo golpeado. Uh, se armó. A ver, él tiene algo para decir, espere. No, yo te puedo decir todo. Que Dios te bendiga toda tu vida, con que sos una hermosa mujer. Sos ejemplos de las grandes mujeres que necesitan llegar a donde estás vos. Paisa. Te amo. Aguante Paisa, carajo. Ay, mi amor, sí. Después de qué? Ojo, Paisa, que hay mucha gente. Después del camarín, vemos, pero... Escuchame, Paisa, ¿estás soltero vos? ¿Estás soltero? ¿Estás soltero? Paisa. Paisa. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ojo. Obvio, dice. ¿Hagan la estruly? Estruly. Quería rodillas. Lo ven allá al fondo, miren esto. ¿De por qué te estoy queriendo? 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 ¿De por qué teRS? ¿De por qué te ero? Al alcanzar algo te quelé. Con locura, con miedo, con locura, solo vivo para ti, mi voz igual te huido, te pido con mi cariño, ven aquí a básame. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mi querido, mi querido, te quiero, te quiero. Te quiero, 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 te carajo. Te quiero. Gracias, mi amor. Ay, lo amo. ¿Estás soltero? Bueno, déjenme jugar un poco.